CSTIC TV, tu portal de noticias virtuales, sobre tecnología e informática al servicio de la sociedad y los negocios. Bienvenidos a una edición más de su noticiero virtual por CSTIC TV, donde le brindamos información sobre tecnología e informática. Hoy les informamos que el 90% de las empresas en Latinoamérica aumentará su inversión en tecnologías emergentes en los próximos 12 meses. Así lo destaca un estudio de Harvard Business Review Analytics Services, en asociación con NTT Data y enfocado exclusivamente en las tendencias que se visualizan en la región. Un 88% considera que los beneficios justifican la inversión. La computación en el borde, la biometría y la robótica avanzada, las tres con mayores niveles de adopción y la escasez de talento es el gran obstáculo. La investigación se realizó entre 316 ejecutivos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y México. El estudio se centra en la realidad de la región y aborda diferentes ejes, entre ellos, impacto en los negocios de las tecnologías emergentes, cuáles son las más adoptadas, con qué objetivos se implementan, cuáles son los obstáculos para su incorporación y quiénes son responsables estratégicos que toman la decisión de adoptarlas. CSTIC TV les compartirá el estudio completo dando un clic en el banner publicado en nuestro portal TV. A continuación, veremos las imágenes de la presentación del estudio. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Vamos a presentar los resultados del estudio Impulsando las tecnologías emergentes en Latinoamérica. Hoy nos acompaña Alberto Otero, Head and Partner de Digital Technology Americas en Entity Data Europe and Latam. Y bueno, después de la presentación de Alberto, vamos a responder las preguntas que quieran dejar en el chat y las que no podemos responder seguramente las enviaremos por mail. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos y bienvenido Alberto. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Voy a compartir una pequeña presentación que tengo preparada para presentarnos los resultados. Melina, ¿me avisas cuando podáis verlo, por favor? Sí, ahí está. ¿Se ve? Vale, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, pues buenos días a todos y muchísimas gracias por su tiempo hoy. Como ha dicho Melina, soy Alberto Otero, el responsable del área de Digital Technology para Américas en Entity Data ML. Y como saben, Entity Data es una compañía japonesa, una de las empresas de servicios de TI más grandes del mundo. Somos 140.000 profesionales en más de 50 países. Y hoy les queremos presentar el estudio que hemos hecho en asociación con Harvard Business Review Analytics Services sobre la adopción de las tecnologías emergentes en América Latina. Y les avanzo ya que la principal conclusión del estudio ha sido que los ejecutivos de las compañías de América Latina consideran clave para el éxito de sus organizaciones el adecuado uso de las tecnologías emergentes. De hecho, el 90% de ellos dicen que las tecnologías emergentes son extremadamente importantes o muy importantes para el éxito futuro de sus compañías. Y les pongo ya un ejemplo que han citado en el estudio. En la Tamerlands, la aerolínea chilena, usan inteligencia artificial para estimar el peso de un avión y de esa manera optimizar el combustible que hay que cargar, lo cual les hace más eficientes y además es bueno para el medio ambiente. Para mí es un ejemplo excelente de uso de las tecnologías emergentes en los negocios en América Latina. El objetivo del estudio ha sido entender qué tecnologías emergentes se están adoptando en América Latina, cuáles son, por qué se están adoptando, cómo se está haciendo y estamos convencidos de que este estudio ofrece un punto de vista único porque, como saben, la inmensa mayoría de información relativa a tecnologías emergentes está basada en lo que está sucediendo generalmente en Estados Unidos, en Europa o en China. Pero apenas disponemos de información de la realidad latinoamericana. Por eso pensamos que este estudio, que como les he mencionado hemos hecho en asociación con Harvard Business Review o Analytics Services, era necesario y muy útil para ayudar a los líderes que toman las decisiones en las compañías latinoamericanas. Y me gustaría empezar explicándoles el contexto en el que estas compañías están tomando esas decisiones de uso de las tecnologías. Estamos en un contexto en el cual la infraestructura digital, por ejemplo, las redes de comunicaciones o los dispositivos de acceso, como los celulares que todos tenemos, están cada vez más extendidos y son más robustos. Además, las compañías latinoamericanas siempre han tenido un perfil de experimentación, de apertura a probar cosas nuevas, de apertura al cambio. Esto, junto con la transformación digital que todos conoces y que hemos estado viviendo en los últimos años, ha hecho que, como decía uno de los entrevistados, en el ámbito de la aplicación de las tecnologías emergentes, se haya pasado de un vamos a esperar a un vamos a probar. Y esto ha sido porque los líderes de las compañías latinoamericanas se han dado cuenta del potencial que tienen para sus negocios las tecnologías emergentes. Para que se hagan una idea, como les avanzaba al principio de la presentación, el 90% de los encuestados, es decir, la inmensa mayoría, consideran que las tecnologías emergentes son extremadamente importantes o muy importantes para el éxito futuro de sus organizaciones. Pero no solo eso, sino que el 87% ha contestado que han aprovechado las tecnologías emergentes extremadamente bien o muy bien en los últimos dos años. Y esto es porque el 88% piensan que los beneficios de las tecnologías emergentes justifican el costo de la inversión necesaria para implantarlas. Pero no solo eso, sino que, además, el 90% dice que su inversión en tecnologías emergentes aumentará en los próximos 12 meses. Como ven, pese a los riesgos que los entrevistados han manifestado y que hemos recogido en la confección de este informe, como posibles cambios regulatorios o la privacidad de los datos o el sesgo algorítmico, los ejecutivos latinoamericanos creen firmemente en las ventajas que tienen el uso de las tecnologías emergentes en sus negocios y prevén aumentar la inversión en ellas a futuro. ¿Pero cuáles son las tecnologías emergentes hoy en día y cuáles son las más adoptadas? Pues lo que hemos encontrado es que las más usadas o en desarrollo en las compañías latinoamericanas son, en más de un 60% de los casos, edge computing, biometría y robótica avanzada. Como saben, edge computing o computación en el borde en español es todo lo que tiene que ver con obtener y procesar datos en la periferia de la red lo más cerca posible de la fuente del origen de los datos. Sería, por ejemplo, el caso de una compañía manufacturera que analiza qué está sucediendo en su fábrica a través de cámaras inteligentes que procesan ellas mismas mediante inteligencia artificial si, por ejemplo, una persona se está acercando demasiado a un vehículo para evitar un accidente sin tener que subir toda esa información a la nube y, por tanto, pudiendo actuar en tiempo real. La segunda biometría es la lectura de los rasgos físicos para reconocer de manera individual a las personas. Sería el caso, por ejemplo, de un banco que reconoce a sus clientes mediante un escaneo de su cara. Y la tercera, la robótica avanzada, es el uso de robots inteligentes que toman decisiones más allá de la actividad física que deben realizar. Un ejemplo sería un robot que se mueve de manera autónoma e inteligente por un almacén para recoger paquetes en un orden que él mismo ha decidido. Como ven, además de estas, hay una serie de tecnologías emergentes adoptadas en más de un 50% de los casos como la realidad aumentada, el 5G o la inteligencia artificial. Y luego ya le sigue blockchain con un 49% de adopción. Evidentemente, hay otras menos adoptadas como el metaverso, entendido como la adopción de realidad virtual aumentada y blockchain combinados o el quantum computing. Como verán en el informe, refleja también ejemplos súper interesantes de compañías líderes latinoamericanas que usan las tecnologías emergentes con claros beneficios de negocio. Les citaba al principio el caso de Lata Merlens que utiliza inteligencia artificial para optimizar el combustible de sus aviones, pero verán también, leerán también sobre Itaú, un banco brasileño, que es el mayor de la región, un banco grandísimo, que usa quantum computing para calcular la posible rotación de clientes en menos tiempo y, por tanto, poderse avanzar a esta con mayor antelación. Y Entenari, es una de las mayores empresas metalúrgicas del mundo, una compañía argentina, usa modelos predictivos para anticipar la demanda que tendrán sus clientes y poder optimizar el inventario y la distribución de productos. Y lo siguiente que nos gustaría explicarles es precisamente eso, ¿con qué objetivo usan las compañías de América Latina las tecnologías emergentes? Aquí vemos tres grandes objetivos. El primero, aumentar la eficiencia, lograr lo mismo con menos o incrementar la productividad, que al final es lograr más con lo mismo. El segundo sería mejorar la experiencia de cliente y el tercero, reinventar por completo procesos o modelos de negocio. Los principales beneficios que los encuestados nos han contado es que obtienen beneficios de negocio a través de las tecnologías emergentes alrededor del incremento de la productividad por empleado o la reducción de los costes laborales, esto es un 50% de los casos, la mayor eficiencia en la fabricación o producción en el 46% de los casos, mejores procesos comerciales o mayor rapidez en la toma de decisiones en el 40% de los casos y mejor reputación de la marca en el 40% de los casos. Como ven, los dos principales beneficios obtenidos atacan, como dice el informe, uno de los problemas endémicos de la región de Latinoamérica, que es la baja productividad en comparación con otras regiones a nivel mundial. Además de todo esto, si pensamos en cuánto tiempo los ejecutivos ven los beneficios de aplicar las tecnologías emergentes, vemos que el 73% espera obtener un retorno de la inversión, un ROI, en dos años y el 36% dice que tomará solo un año o menos, lo que indica un altísimo nivel de confianza en las tecnologías emergentes. También es verdad, por ser justos, que como nos decía uno de los entrevistados, no siempre es fácil medir el impacto directo de la aplicación de cierta tecnología emergente. Pero claro, estos beneficios no son directos ni gratuitos. Hay una serie de obstáculos que hay que sortear para conseguirlos. Y aquí vemos cuatro grandes grupos de retos. Todo lo que tiene que ver con el talento, que es con diferencia el mayor reto que tenemos en la región y que ha salido reflejado en el estudio, porque como verán en el informe, casi tres cuartas partes de los ejecutivos encuestados, un 73% para ser concretos, dicen que la escasez de talento impide la adopción efectiva de las tecnologías emergentes. Estamos hablando de falta de personas con el conocimiento adecuado, falta de capacidades adecuadas, falta de experiencia o la resistencia, la propia resistencia al cambio en la adopción de las tecnologías emergentes. Por ejemplo, uno de los entrevistados nos compartía el grandísimo reto que supone para ellos el competir por el talento con países desarrollados hoy en día, ya que los profesionales que pueden trabajar en tecnologías emergentes pueden hacerlo sin cambiar de residencia, cobrando un salario muy superior porque lo cobran de países desarrollados y además en monedas muy estables. El otro gran reto que hemos detectado es cómo integrar estas tecnologías emergentes que son muy modernas en ecosistemas de TI ya existentes que en algunos casos tienen piezas de hace ya años. El tercer reto es el disponer de los fondos adecuados para acometer las inversiones que son necesarias en talento, en productos tecnológicos o en infraestructura. Y el cuarto y último reto es el de tener en las compañías el liderazgo adecuado con la visión y el compromiso necesarios para hacer las transformaciones que son vitales en el caso de la adopción de las tecnologías emergentes. Y para acabar, si nos centramos en el mayor reto en la adopción de las tecnologías emergentes que como les he dicho es la disponibilidad de talento, las compañías latinoamericanas están trabajando en diferentes frentes. Mejorar la atracción del talento incidiendo en los elementos que más convencen a los profesionales expertos en tecnologías emergentes como son la compensación o el trabajo en remoto, la disponibilidad total para trabajar en remoto. Realizando una gestión del cambio con mucha comunicación para que los empleados en general entiendan el valor que les puede aportar el uso de las tecnologías emergentes que les hemos comentado anteriormente. Reentrenando o reciclando a los profesionales que se pueden ver desplazados por el uso de las tecnologías emergentes y fomentando mucho la colaboración dentro de la propia empresa y con aliados como nosotros en Titi Data que somos especialistas en tecnologías emergentes como hemos venido del tipo de tecnologías emergentes que hemos venido comentando. Y acabo con una frase de un entrevistado y cliente nuestro que dice que innovar hoy es invertir en la compañía del mañana porque como hemos visto en el estudio trabajar con tecnologías emergentes es una inversión de negocio no únicamente de tecnología o al menos así nos lo trasladaban las personas encuestadas y entrevistadas y nada más como introducción en nombre de Titi Data y en el mío les agradezco muchísimo su tiempo de nuevo espero que les haya resultado interesante si te gustó el vídeo no te olvides de darnos un like y suscríbete